¡Vamos! Completamente de acuerdo contigo, Manolo. Esperemos que estos dos nos demuestren que no han venido aquí a perder el tiempo y nos dejen un buen rato de fútbol. En breve podremos contemplar a la selección femenina de Italia, que se va a ver las caras con Brasil. ¡Italia opta por estas jugadoras! ¡Brasil comienza con estas jugadoras! ¡Andres Iña! ¡Fabiana! Desde ahí podría incluso tirar. ¡Tiene apoyo! ¡Lucha la pelota y la gana! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Marta! ¡La jugada lleva peligro! ¡El balón queda suelto después de esa entrada! ¡Mauro! ¡Straki! ¡Pelota rasa! ¡Gol! 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 ¡Madre mía! ¡Qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! ¡Y que lo digas! ¡Les han cogido completamente en frío! ¡Pero que no se confíen! ¡Que queda muchísimo por delante! ¡Aire imposible fallarla, Paco! ¡Bueno, bueno, Manolo! ¡Lo que hemos visto de todo, eh! ¡Pero sí! ¡Una situación clarísima de gol! ¡No la han desaprovechado! ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Taisa! ¡Andrés Ciña! ¡Atención de su posición! ¡Empieza a ser peligrosa! ¡Indica posición antirreglamentaria! ¡Andrés Ciña! ¡Andrés Ciña! ¡Gama! ¡El balón queda suelto! ¡Tras esa entrada! ¡Rafael! ¡Fabiana! ¡Marta! ¡La ocasión está ahí! ¡Está aquí! ¡Cernola! ¡Marta! ¡No consigue apoderarse de la pelota! ¡Albes! ¡Pía libre por ese costado! ¡Estце tri profoundly! ¡ rover! ¡Atención de su thế scooter! ¡Fabika! 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 ¡Vuelve! Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco Pero golazo con mayúsculas, ¿eh? ¡Qué bien la ha empalmado! ¡Andrés Ciña! ¡El pase es interceptado! ¡Peligro, peligro! Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo Cristiane Estraqui Bartoli Gama Estraqui Y corta la jugada con una gran intercepción Bartoli Tendremos saque de banda tras ese rechace Y el rival tiene la pelota Si esto es una táctica moderna para los saques de banda Yo no lo entiendo Taisha Se anticipa para cortar Estraqui Chimini Zernola Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Taisha Dos minutitos de tiempo añadido por delante Dos, dos Ni uno más, ni uno menos 120 segundos por delante Fabiana Andresa Alves No se metiene y sigue regateando Buscando el área enemiga La ha puesto en el área Pero no... Bueno Paco, las primeras sensaciones del equipo en este mundial no son las mejores Aunque tampoco hay que rasgarse las vestiduras todavía No Manolo, no es para tanto Han empezado algo flojos Pero la diferencia aún es totalmente salvable Pelota rasa Los dos equipos han vuelto a la cancha para disputar la segunda parte de este encuentro Paco Es el primero de la fase de grupos y a estas alturas no me arriesgo yo con ningún pronóstico Justo a tiempo Fabiana Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear Marta Que bien se anticipó y recuperó la pelota Estraqui Cernola De Sousa Silva Entra en zona peligrosa Tamide Lo ha intentado pero era muy complicado De cerquita de la portería ha pasado el balón El empate no ha llegado de milagro Ha sido un aviso muy serio, yo la veía adentro Gama Gama Karishimi Karishimi De Viña Fabiana Cada vez más cerca de la portería rival Le da una buena pelota Impresionante, vaya momento para arrebatarle el balón Gama Gama Mauro Nadie le corta el paso en ese costado Lo tiene todo para centrar Chuta puerta Ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido Yo creo Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado Yendo abajo en el marcador No puede seguir como está A ver si el cambio anima un poquito al equipo Vamos a ver una cosa Van perdiendo y al entrenador no le estaba gustando lo que estaba viendo Puede que haya acertado con esta decisión Bien, Antoñito ahí, ahora tiene que estar un inalámbrico El rival no juega bien y prácticamente cede Del esférico Está aquí Para mí es hora Ahí ha habido una pequeña tarascada Podría sacar tarjeta Ojito porque el despeje no es definitivo, hay peligro Yacinti Chuta puerta Se jugó el tipo defendiendo ese tiro Marta Está en disposición de disparo De Sousa Silva Estraki Estraki Mauro Cristiane Mira partería y chuta Coge el balón, suelto Chimini Chimini Estraki Corta el pase casi sin despeinarse Entra en zona de peligro Rosana La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Marta Peliro Uy, que cerquita estaba el empate No sé si van a tener Muchas ocasiones como esta Era una oportunidad buenísima Para igualar el marcador ¡Qué manera de perdonar! A ver este cambio El técnico está buscando un revulsivo Bueno, van perdiendo Y alguna ficha tiene que mover No puede dejar todo igual Ya veremos si le sale bien Gracias, Antonio Ahí estaba la noticia Ahí puede haber una oportunidad Darlene Intercepta el pase Sabatino Yo cuento ocho minutos Mar de Martino González Sus estadísticas con el pase Empiezan a ser muy notables Atención Que el pase es robado Vaya jugada Podría ser peligrosa Darlene Taiza Marta Busca el hueco para chutar Hay rebote, rebote Se juegan, atención Los dos últimos minutos Ahí está creando peligro Andres Iña Aunque les queda tiempo Para ponerla hasta Prueba, suerte Rebote en el poste Tres minutos más De añadido Para este espectáculo Pues ahora mismo Lo estoy viendo Desde aquí Tres minutos De extra time Para que esto Acabe Karishimi Los minutos pasan Y la pelota La tienen controlada El ataque No pasa del medio campo Hasta aquí hemos llegado Finaliza el partido González El tiempo de juego Ha finalizado Y por mucho que les duela Y mira que les duele Han perdido Y ya no pueden hacer nada Para remediarlo Menudo palo Manolo Las derrotas así Contra un rival tan directo Parece que duren siglos ¡Pelota rasa! Marta Busca el hueco para chutar Andres Iña Aunque les queda tiempo Para poner las tablas Prueba, suerte Más Gracias por ver el video.